Y hoy regresan con su segunda Y hoy regresan con su segunda producción musical Oye mi linda Marielle, ¿por qué te fuiste sin decirme nada? Me dejaste solo y triste si tú bien sabías que yo a ti te amaba Oye mi linda Marielle, ¿por qué te fuiste sin decirme nada? Me dejaste solo y triste si tú bien sabías que yo a ti te amaba Pero vas a recordar los bellos momentos que pasamos juntos Oye mi linda Marielle, ya no seas tan hidrata y vuelves a regresar Oye mi linda Marielle, ya no seas tan hidrata y vuelves a regresar Bueno señores, se soltaron los primos con su nuevo estilo inconfundible El tablón de Munay para toda Venezuela Yo no dejaré de amarte porque tú fuiste mi primer amor Y aunque tú te encuentres lejos, siempre te llevo en mi corazón Yo no dejaré de amarte porque tú fuiste mi primer amor Y aunque tú te encuentres lejos, siempre te llevo en mi corazón Pero por favor te pido que no me olvides linda Marielle Si no vuelve a regresar, yo no sé qué voy a hacer De pena me moriré Si no vuelve a regresar, yo no sé qué voy a hacer De pena me moriré Ay, 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 y estos son los primos para toda nuestra gente Yo no dejaré de amarte porque tú fuiste mi primer amor Y aunque tú te encuentres lejos, siempre te llevo en mi corazón Yo no dejaré de amarte porque tú fuiste mi primer amor Y aunque tú te encuentres lejos, siempre te llevo en mi corazón Pero por favor te pido que no me olvides linda Marielle Si no vuelve a regresar, yo no sé qué voy a hacer De pena me moriré Si no vuelve a regresar, yo no sé qué voy a hacer De pena me moriré Vaya el saludo especialmente para la gente de Global Internacional TV ¡Aplausos! ¡Aplausos!